Entonces, la presentación es la difusión de la arqueología española a través de la Fundación Palarc con Lourdes Palomo, de la Fundación Palarc. Lourdes Palomo es licenciada en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Hace ya 15 años que trabaja en el ámbito de la comunicación en empresas privadas, ayudando al desarrollo, la imagen interna y externa de la empresa para implementar nuevas estrategias. Desde que aterrizó en Fundación Palarc en 2018 y consciente de que las nuevas vías de comunicación pasan por las redes sociales, el gran pilar de su trabajo consiste en ofrecer contenido divulgativo con el objetivo de dar a conocer al público generalista la labor de la fundación y, sobre todo, conseguir atraer al público más joven y generarles interés por la arqueología y la paleontología. Te doy la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitar a Fundación Palarc a este foro tan importante. Voy a explicar un poco nuestra actividad. Fundación Palarc nace en 2016, hace ahora ocho años, y su finalidad es la de apoyar las misiones en arqueología y paleontología humana españolas. Estos cuatro puntos que ven, la pasión, el apoyo, la difusión y la igualdad, es el foco que siempre miramos para realizar todas nuestras actividades. En un breve sumario explicaré los proyectos que hemos apoyado, la creación de nuestro Premio Nacional de Arqueología y Paleontología Fundación Palarc, la estrategia de divulgación y unas breves conclusiones finales. Fundación Palarc, aquí pueden ver desde 2016 hasta 2023 los proyectos que anualmente apoya. Tenemos una convocatoria anual de campañas de excavación en el extranjero, excluyendo Europa. Estos proyectos, como hemos hecho cada año, se presentan a través de una solicitud para recibir una ayuda de la Fundación Palarc. Siempre se vincula a través de instituciones públicas españolas, universidades, institutos de investigación, CSIC, CENIE, todos estos. Ahora hemos cerrado 2023 con 51 proyectos. En 2019 volvimos a abrir otra vía de ayudas, que es lo que nosotros llamamos las analíticas, que es para ayudar a los equipos que trabajan en yacimientos españoles a cubrir la parte de los análisis de artefactos y de elementos, de restos que encuentran. Entonces, ahora justo en 2024, ahora en febrero, hemos cerrado la convocatoria y tenemos 172 solicitudes que estamos gestionando, pero vemos muy clara la necesidad de este tipo de análisis en la investigación que tienen los investigadores españoles en arqueología y paleontología. Presencia nacional. En la actualidad, proyectos apoyados por Fundación Palarc, prácticamente en territorio nacional, hay más de 38 puntos, prácticamente todas las provincias. Y la presencia internacional. Equipos españoles de arqueología en 29 países del mundo cuentan con la ayuda de la Fundación Palarc para realizar las excavaciones. El Premio Nacional de Arqueología y Paleontología se creó en el 2018. Es un premio bienal. Y nuestro objetivo es poner en el mapa estas disciplinas. Es un… ¿Se oye mucho? Bueno, es un premio que lo que pretende es poner en el mapa la arqueología y la paleontología a través de la creación de ese premio nacional. Ese premio nacional de arqueología y paleontología, Fundación Palarc, no existía. Es el primero para estas disciplinas. Viene desde una iniciativa privada. Y aquí premiamos la excelencia de un gran proyecto arqueológico que tanto se puede desarrollar, tanto fuera como dentro de nuestro territorio y que consideramos también un trampolín para el conocimiento. ¿Esto qué significa la creación de un premio nacional? Al ponerlo sobre el mapa, hay una estrategia de comunicación a través de todos los medios que recoge en todos los diarios, desde los finalistas hasta el ganador, el premio, todos los diarios de gran tirada, todas las redes sociales. Entonces, tenemos bastante relevancia. La dotación económica, evidentemente, es importante para la investigación, pero también toda la actividad de difusión. En las dos últimas ediciones contamos con la ayuda de Historia National Geographic, donde se editó un libro de divulgación, no de investigación, que está en librerías, está en bibliotecas, están centros, están universidades. Lo tienen los estudiantes también de arqueología. Y bueno, creemos que también es importante que tanto el ganador como los finalistas estén recogidos en ese libro, abierto a todo el mundo. Simplemente dar las gracias también al Museo Arqueológico Nacional, porque es la sede donde nosotros entregamos nuestro premio. En 2018 ganó el yacimiento tartésico de las Casas del Turuñuelo en Badajoz por investigadores del CSIC. En 2021, porque en 2020 por la pandemia no lo pudimos entregar, ganó la Cueva de la Garma en Cantabria. Y recientemente, en junio de 2023, pudimos entregar el último premio al proyecto Almoloya Bastida de la Universidad Autónoma de Barcelona en el yacimiento de la Bastida y Almoloya en Murcia. Agradecer también que en las dos últimas ediciones, con la entrega de ese premio, lo hizo el ministro de Cultura y Deportes, exministro de Obra de Cultura y Deportes, Miquel Iceta. La comunicación y la divulgación. Todo esto que he explicado anteriormente es un ejemplo que han explicado anteriormente los compañeros del gran trabajo que la arqueología y la paleontología española hace, gran trabajo científico, pero que se tiene que dar a conocer. Vimos claro desde un principio que eso se tenía que transferir a la sociedad, pero con un objetivo muy claro, que es el general interés en la gente joven. Y eso pasa por la web y por las redes sociales, si queremos llegar a esta gente. Entonces, queremos ser un poco un primer referente, una primera vía para que esto llegue a esa gente joven. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como he dicho, tenemos apoyo de los medios, de Historia National Geographic, sobre todo los medios generalistas. También nos ayudamos muchísimo a difundir la comunicación. Nuestra página web no es una web estática. Cada día hay noticias de arqueología y paleontología, tanto en español como en inglés, cada día, aparte de tener nuestras convocatorias y nuestros documentos. Y luego lo que es las redes sociales con la creación del contenido propio. Esto significa que en nuestros canales nosotros queramos un contenido que nosotros controlamos, que nosotros difundimos y que ahora podéis ver. ¿Cuál es la estrategia en redes sociales? Primero, muy clara, influencers culturales. La gente joven se informa a través de las redes sociales y tiene a sus influencers de referencia, ya sea en el mundo del gaming, ya sea en la moda o en lo que sea, en la cultura también. Y existe gente que durante tiempo está haciendo muy buen contenido cultural, también está haciendo contenido en arqueología. Y bueno, nosotros desde 2020 tenemos contratados a dos influencers culturales que son nuestra imagen y que hacen vídeos de arqueología o paleontología. Los lunes hacemos paleontología, los miércoles hablamos de arqueología y siempre son los mismos. ¿Por qué? Porque hemos visto que la gente también se tiene que identificar, la gente joven se identifica con sus influencers, con la gente que ellos siguen. Entonces, coger a gente para campeones puntuales, para hacer algo concreto no tenía sentido. Tenía sentido que la gente identificara a Fundación Palar con una imagen. Y bueno, gracias a ellos dos, a JJ Priego y al Paco Zoico, que son gente que ya venía de hacer buen contenido. Hacen nuevo contenido en nuestras redes sociales, lo que la verdad estamos muy contentos porque hace poco recibimos la placa esta metálica de YouTube. Entonces, Fundación Palar tiene ya más de 126.000 suscriptores. Entonces, bueno, somos youtubers. La arqueología ya está presente. Y es youtuber también, de alguna forma. El contenido diario. Trabajar las redes sociales cada día. Nosotros tenemos contenido de lunes a domingo, a veces por la mañana, a veces por la tarde. Es un trabajo que es constante. Los nuevos públicos demandan cada día a todas horas tener nuevo contenido. Y eso es que tenemos que ser conscientes de que si trabajamos las redes sociales, no puede ser una vez al mes el día internacional, de lo que sea. Hago cuatro posts y me olvido. Te se va a ir el público. Porque el público que es tuyo, tu suscriptor, le vas a tener que dar información cada día. Adaptación del lenguaje científico. Fundamental también en redes sociales. Es muy importante que la gente lo entienda. Hay que llegar a una… Si tu público tiene 12 años, si tu público tiene 17 años, si tu público tiene 22 o si tiene 40. Hay que… Lo tienen que entender. O sea, los que ya nos gusta la arqueología ya lo entendemos. Pero la atracción de los nuevos públicos, siempre tan importante, solo lo vas a atraer si entienden lo que le estás diciendo. Si no, no te va a llegar. Y de temática variada. Esto también no siempre puedes hacer lo mismo. O sea, en las redes sociales tienes que ir variando nosotros. Ahora mismo estamos haciendo una serie de vídeos que nos gusta mucho porque son los yacimientos arqueológicos españoles, que son patrimonio mundial por la UNESCO. Entonces, apostamos por ello. Estamos explicando yacimientos españoles, estamos explicando cómo es una técnica de excavación, estamos explicando una cosa como qué es el carbono 14. No todo el mundo lo tiene por qué saber. Y lo que nos está funcionando muy bien cada 15 días es hacer como el top de las 10 noticias más importantes en arqueología y paleontología, que esto gusta mucho a la gente. A la gente joven le encanta este tipo de contenido que ahora vamos a ver. Por nuestra experiencia, esta palabra aquí que es el entretenimiento, hemos visto que ellos la información solo la consumen si se entretienen. O sea, leer por leer, el saber por el saber no funciona en redes sociales. Si ellos no tienen un vídeo atractivo que les gusta, que se divierten, no te lo consumen. Entonces, hay que tener en perspectiva hacer cosas atractivas con rigor. Todo nuestro contenido, tengo que decir que viene de los institutos de investigación, de las revistas científicas, de las universidades. O sea, todo nuestro contenido, pero hacerlo divertido, que les guste, que se apasionen. En algún momento todos los que estamos aquí nos apasionamos por la arqueología. Hay que encontrar ese punto, en qué momento fue y saberlo encontrar. Voy a poner dos vídeos, un poquito de muestra de cómo hacemos nosotros las cosas, porque hay uno de los vídeos que se publicó hace poquito, en noviembre de 2023, que ahora seguramente hoy ya está por los cuatro millones de visualizaciones. Y de repente, bam, encuentras un cráneo que podría cambiar todo lo que sabemos sobre nuestra propia historia. Allá en 2014, en la cueva de Hualón, los investigadores José María Bermúdez de Castro y María Martínón Torres, junto a un equipo chino, se encontraron con algo inesperado. Un cráneo con 300.000 años de antigüedad. Pero no uno cualquiera, no, no. Este tenía una mezcla sorprendente de rasgos tanto arcaicos como modernos. Pues bien, ahora, con tecnología puntera, los expertos del CENIE de Burgos analizaron y compararon este cráneo con otros 83 ejemplares conocidos. Los resultados apuntan a una posible nueva especie que no es Homo sapiens, ni Neandertal, ni Homo erectus. Y lo más emocionante, podría ser la madre de nuestra propia especie. Y aunque la noticia inicialmente pasó desapercibida, la revista Nashur sacó a relucir la hipótesis de que estamos ante una nueva especie humana. Bien, este vídeo que tiene cuatro millones, yo creo que en un minuto hemos dicho qué es, quién lo ha investigado y cuál es el interés para la investigación. No hace falta cosas de una hora para, a veces, explicar, atraer, ¿no? Sobre todo. Para explicar bien, por supuesto, pero para atraer esto. Y luego, unos pequeños minutos de los vídeos largos, que son de 10 minutos. Nuestros vídeos, no tenemos vídeos más de 15 minutos. ¿Cuál es el estado actual del conocimiento sobre nuestra evolución? ¿Por qué parece que cada nuevo hallazgo pone patas arriba en nuestra historia evolutiva? ¿Cuándo aparece nuestro linaje? ¿Y cuántas especies de humanos han existido en el pasado? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. En vídeos anteriores ya vimos qué es la paleontología, qué especialidad es la paleoantropología o paleontología humana, e incluso vimos en qué momento apareció esta especialidad. Mucho ha llovido desde los descubrimientos de los primeros fósiles de Neandertales. Tanto, que ahora tenemos otra idea acerca de cómo ha sido la evolución de nuestro linaje. Hace unos 9 millones de años, los gorilas se separaron del linaje común de chimpancés y humanos. Mientras que hace tan solo 6 millones de años... ...continúa, pero para que veáis un poco lo que estaba diciendo de cómo explicamos las cosas. Lo que he dicho, casi 4 millones, el segundo, más de 100.000 visualizaciones. Hicimos un análisis de todo 2023. Nuestro contenido se ha visto 13 millones de veces. Yo cuando vi esta cifra casi me desmayo, pero no. Y estamos muy contentos porque tenemos una media de 2,5 millones de reproducciones. Cerramos el mes de diciembre con 5 millones de reproducciones. Creemos que tenemos que seguir por esta línea. Mi intención aquí es mostrar un poco lo que estamos haciendo porque desde nuestra experiencia nos está funcionando estupendamente, interesa lo que hacemos y creo que son posibles ideas que os pueden ayudar. Un ejemplo del contenido, como os he dicho, está el cráneo, pero están las tendencias al tabaquismo, una fuerza común del neolítico. Todo interesa. Si yo veo las temáticas, no hay algo que diga qué gusta más o qué gusta menos. Interesa todo si sabes contarlo. Al final, vamos a la base más esencial del ser humano, que es la historia, contar una historia. Si tú les cuentas una historia, los atraparás. Datos demográficos, que es una parte muy importante tener en cuenta. El 25,5% de nuestros usuarios son de España, lo que significa que más de la mitad está en Sudamérica. ¿Qué nos dice esto? Que a veces hacemos contenido para nosotros, para España, de lo nuestro, para que lo entendamos. Y tenemos la gran herramienta, que es el castellano, que nos puede hacer llevar todo lo que hacemos a un público más allá de nuestras fronteras. Nuestro patrimonio es nuestro, bueno, es de los españoles, de todos los ciudadanos, pero le puedes interar a gente. Últimamente, lo que me está sorprendiendo muchísimo es que la atracción que tienen estos vídeos. Tengo cantidad de comentarios de gente de Bolivia, Perú, Argentina, que me están diciendo cuando vaya a España voy a visitar este yacimiento, cuando vaya a España voy a ver tal, me voy a pasar por provincias que a lo mejor ellos irían Barcelona-Madrid o Andalucía, y me están diciendo que se van a trasladar a Extremadura porque quieren ver el yacimiento tartésico del Turuñuelo o que se van a ir a Asturias. Esto lo considero importantísimo, está empezando a pasar y es algo de tener en cuenta, que nuestro patrimonio a través de las redes cruza fronteras. Respecto a la edad, simplemente comentar que cuando empezamos con el canal, la gente entre 18 y 24, que sería un poco más nuestro público objetivo, se situaba en un 3% y ya estamos en un 13%, o sea, vamos aumentando. Por supuesto, tenemos TikTok, nos apuntamos a todos nosotros. Y sigo un poco el contenido de vídeos cortos, vídeos de noticias, importante aquí la cantidad de gente que lo comparte. El primer vídeo, casi 1,2 millones de visualizaciones, se ha compartido 233 veces, hay comentarios, hay que controlar los comentarios. También yo tengo ya una creación con la gente del canal que les comento, ellos me preguntan, yo les puedo contestar, hay un interés brutal en saber más y eso es fantástico. El TikTok, todo en casi 10 millones también de visualizaciones, bueno, son cifras casi por mes, 800.000, funcionando muy bien. Aquí la edad, porque la propia herramienta lo tiene, pues evidentemente 18-24 años y de 25-34, o sea, estamos hablando de más del 60% de gente realmente joven, interesada por las disciplinas. Quiero acabar un último proyecto, que es el videopodcast Desenterrando el pasado. Nosotros ya con National empezamos en 2020 a hacer cada 15 días un podcast en todas las plataformas de podcast, Apple, Spotify, donde explicábamos proyectos apoyados por la Fundación Palad, capítulos de 25 minutos, pero hemos querido dar un salto. Y ahora estamos haciendo el videopodcast Desenterrando el pasado, con un formato totalmente nuevo, con una temática nueva, pero hablando de arqueología y paleontología. Y bueno, simplemente os voy a poner el vídeo porque mejor que yo lo explicará la presentadora. Para todos aquellos que alguna vez se han planteado alguna de estas cuestiones. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿Qué rol tenía el conocimiento en la sociedad cuando empezaste? ¿Qué entendemos por poesía? ¿De dónde venimos, pero sobre todo, a dónde queremos ir? ¿Qué poder ostentáis a día de hoy? ¿Las leyes, dónde las hacen? ¿Con qué personaje histórico os casaríais? ¿Cómo se organizan procesos de conquista y de colonización? Si pudierais ver un momento histórico por una cerradura, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Para tender puentes entre el pasado y el presente. Te voy a contestar y explicaré después, pero con una analogía. ¿Cómo puede ser que un chaval de 5 o una chavala de 5 años conozca a todos los jugadores del Barça o del Madrid y no conozca las especies? Hay menos especies humanas que jugadores de fútbol en un partido. Podríamos decir que Bad Bunny hace poesía, ¿no? Podríamos decir que el reggaetón, al tener rima y al tener temática, no sé, sexual y amorosa, puede ser una forma de poesía, ¿no? Toda esta preparación previa, todo este trabajo que brilla poco de preparación, de estudio, de ese trabajo de la base, como decías tú, ya casi yo lo vivo ya no como una condición para tener algún resultado más o menos satisfactorio, sino ya como una manera. Si tú no aprendes mucho en oficio y dedicas millones de horas a hacerlo, da igual que tú tengas este algo más. Pero el algo más siempre hace falta y la única forma de conseguirlo es esto, es trabajar las cosas pequeñitas. Es ver, justamente, buscar un poco los orígenes de largar, que es algo que es muy poco conocido y estamos, en las últimas excavaciones, estamos comenzando a encontrar algunos hilos. La fake news más importante que se ha hecho es la de Danieva. La fake news son antiguas, la más grande de la historia. No hay otra fake news como la de Danieva, que después lo utilizan como un mecanismo de control. Pero sobre una fake news, o sea, sobre un hecho que todo el mundo sabe que no existe, que es una puta elucuración, porque no hay pruebas científicas y no hay nada, y por lo cual, pues, decirla. Estamos en una época donde incluso el saber puede llegar a ser castigado. Y ahora me voy con mis amigos y me pongo, mira, esto es un pino rojo y esto es un pino gris, y lo puedes diferenciar por el tipo de tronco, y ya soy seguro el último en ligar esa noche. Llega un programa de entrevistas particular. Un programa de sobremesas donde la arqueología y la paleontología se funden con el presente y con el futuro. Llega el nuevo Desenterrando el pasado. Un proyecto de Fundación Palarc con apoyo de National Geographic. Creado y presentado por Candela Antón y realizado por 1811 Estudio. Voy a volver, cierro ya. Llevamos dos capítulos en el aire, casi 70.000 reproducciones. Seguimos en ello. Como veis, la temática nos ha puesto ahora con este videocodcast es para que la gente joven vea que la arqueología no es una cosa del pasado, evidentemente investigamos cosas del pasado, pero a la actualidad. Y bueno, la gente que participa en el podcast lo comparte en sus redes sociales, entonces quiero decir que un actor que comparta en sus redes sociales una charla de arqueología está llegando a un público que de otra manera no podríamos haber llegado. O sea, estamos ampliando gente de arquitecta, gente de la filosofía, y bueno, para nosotros es muy importante. Acabo diciendo que la Fundación se mantiene en un apoyo constante a la arqueología y a la paleontología desde su creación, lo seguiremos haciendo, más de 500 proyectos apoyados. Creemos que estamos un poco actualizando las disciplinas en el sentido de adaptar este lenguaje, coger nuevas vías de comunicación, nuevos proyectos, nuevos formatos, para llegar al final, que son los nuevos públicos centrados en la gente joven. Muchas gracias, Lourdes. Entonces voy a dar la palabra a Marta Arcos y ahora les vamos a dar las palabras con Miss Gea en tres minutos. Muchas gracias. Gracias.